Alterno al castillo de San Felipe de Barajas, cuenta la ciudad de Cartagena con otra joya histórica, que aún hoy es muy visitada por turistas, tanto nacionales como extranjeros, el Palacio de la Inquisición, o el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, o más sencillamente la Inquisición, que fue establecida en Cartagena en 1610. Originalmente el Santo Oficio de la Inquisición fue un tribunal puramente eclesiástico y religioso, sus dos primeros inquisidores fueron Juan de Mañosca y Mateo de Salcedo. Fue creado por el Papa Gregorio IX en 1223, para combatir las herejías que de vez en cuando aparecían en las distintas naciones de la cristiandad europea. Este tribunal se llamó de la Inquisición, porque sus miembros, a más de jueces falladores, eran también investigadores, pesquisidores o inquisidores de los delitos contra la fe y las buenas costumbres. Los planos del edificio, proyectado por Lucas Vines, son interesantes, por cuanto nos dan una idea de la distribución de los servicios y dependencias del Tribunal del Santo Oficio. No faltó a los inquisidores el sentido de lo utilitario, ya que todo el frente de la plaza, en la planta baja, estaba dotado a locales de alquiler, que aparte de producir jugosos ingresos económicos, en una ciudad enteramente comercial como Cartagena, contribuían a aislar del exterior los patios y cárceles. El San Juan de entrada comunica con un patio pequeño, porticado en tres de sus frentes, donde se encuentra la escalera de acceso al piso superior. Una puerta situada al fondo comunica con otro patio muy amplio, donde se alza un cuerpo de edificación aislado y en ángulo, con 33 aposentos destinados a cárceles de los delincuentes. Este patio, donde también se encuentra la sala de tormento, comunica con un largo corredor con la fachada trasera del recinto, donde estaba, con acceso por la plazuela de Santo Domingo, la entrada secreta del tribunal. En la planta alta se distribuían las oficinas y dependencias, sala del tribunal, capilla, cuarto del secreto, cárceles familiares, vivienda del alcalde, cocina y despensa. Un pórtico con arco daba frente a la plaza y un balcón de madera se extendía a lo largo de las dos fachadas del edificio. Al parecer, la casa no se construyó, al menos en su totalidad, pues en 1641, un fiscal de apellido Eizaguirre y el visitador Medina Rico hicieron levantar planos y pidieron presupuestos para una obra que no se llevó a cabo. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.